Por creer a una mujer me andan tanteando Uy 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 el miedo Si me quieren asustar me avisan cuando Por gusto no me voy y me quedo Cuando salga a platicar nomas conmigo Aquí estaré presente Aunque tenga por tu amor muy enemigo Que me hablen nada más de frente De un rancho agudo está mi destino De un rancho agudo está mi querer Mientras tú me quieras será mi camino De un rancho a otro por esa mujer ¿Te gustó o no te gustó? Sí, no La mesera quiere Sí, la mesera No te gustó o no te gustó